En una ceremonia marcada por el retorno a la presencialidad, el rector de la Universidad de La Serena, Dr. Nivaldo Avilés, encabezó la cuenta pública de gestión institucional 2021, actividad enmarcada en la conmemoración del 41º aniversario de la Casa de Estudios Estatal y la inauguración del año académico 2022. En el acto, al que asistieron vicerrectores, tecanos y representantes de las asociaciones gremiales y de la Federación de Estudiantes, la máxima autoridad universitaria valoró el proceso de retorno a la presencialidad de las actividades docentes y administrativas, al igual que los esfuerzos que la institución ha realizado para el resguardo de la salud e integridad de todas las personas que componen la comunidad OLS en contexto de pandemia por COVID-19. Además, en su presentación, transmitida a toda la comunidad vía streaming, el rector reflexionó que pese al complejo escenario que se ha tenido que enfrentar, la universidad pudo alcanzar la acreditación institucional avanzada por cinco años, otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación en cuatro áreas, gestión, docencia, investigación y vinculación con el medio. Primero destacar que nuestra querida Universidad Serena cumple 41 años de vida en un contexto donde estamos retornando a las actividades presenciales y por supuesto también donde ya hemos, producto de la acreditación, estamos ya con una investigación considerada como avanzada con cinco años cuatro áreas. Y por lo tanto, en ese escenario, esta cuenta pública nos ha permitido señalar algunos aspectos, los avances que hemos tenido y que podemos ver que el esfuerzo de la comunidad universitaria y de todos quienes formamos parte de esta universidad ha dado sus frutos. Hemos visto que hay una cantidad de nuevos logros asociados no solo a la infraestructura, sino que a temas también académicos, docentes, de vinculación con el medio y de investigación. La transformación de la docencia a modalidad remota en tiempos de pandemia, el significativo desarrollo alcanzado en materia tecnológica que permitió afrontar de buena forma el desafío de migrar en un 100% las actividades académicas y administrativas al mundo virtual, el creciente posicionamiento OLS en diversos rankings de calidad de la investigación y el desarrollo de importantes obras de infraestructura que tuvieron una inversión total de más de 2.308 millones de pesos, fueron algunos de los avances mencionados en esta cuenta 2021. Otros logros resaltados por la autoridad fueron el fortalecimiento de la cultura de vinculación con el medio de las unidades académicas, la entrega de beneficios estudiantiles en contexto de pandemia que alcanzaron una inversión de más de 115 millones de pesos, el apoyo a funcionarios y estudiantes a través de programas de salud mental y los convenios establecidos con diversas universidades del extranjero, entre otros. En este contexto yo solo quiero agradecer en primer lugar a toda la comunidad universitaria, felicitarlos a todos, congratularnos entre todos nosotros y sentirnos orgullosos de una universidad que cada día crece con una comunidad que se destaca por su unión y también por el cariño que le tiene a una institución que es la más importante de la región de Coquimbo. Así que felicidades a toda nuestra comunidad universitaria. Finalmente el rector instó a la comunidad ULS a continuar trabajando juntos con entusiasmo, motivación y dedicación para poder concretar desafíos como la implementación de un sistema de gestión integral de la calidad, la puesta en marcha del nuevo estatuto de la universidad y la implementación de un plan estratégico de desarrollo más específico y a un horizonte de 10 años.